Atención inversionistas de maquinaria de elevación y maquinaria pesada. Ya se hizo la compra de A-Horn y estamos transicionando a United Rentals. Así es que vamos a ver todas las oportunidades que va a haber disponible este 21 de junio para ustedes. ¡Vámonos! El evento consiste de 250 unidades exclusivas. Como elevadores de tijeras, telescópicos y articulados. Generadores de luz de 25 a 100 kilowatts. Plantas de luz, accesorios, compresores de aire, botes de excavación, montacargas, camiones, pipas de agua, mini excavadoras de cubota, minicargadores, montacargas, manipuladores, telescópicos. Si estás interesado en obtener un mayor retorno de inversión en su maquinaria pesada en este evento, que es el 21 de junio, comienza ya a partir del 1 de junio a poder hacer sus reservas. Así es que entran en el link debajo, conectan con nosotros para poder ganar estas unidades. ¡Vámonos, vámonos!